Escándalo de enormes repercusiones. Momentos oscuros pasan los poderes ejecutivo y legislativo del país por cuenta de las escandalosas denuncias que ha hecho el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, SNE y de Pinilla, relacionadas con hechos de corrupción. La confesión de Pinilla es delicada y promete tener repercusiones políticas y judiciales inimaginables. Se trata de un ex alto funcionario del gobierno de Gustavo Petru que ha confesado a que su entonces jefe, Olmedo López, le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El dinero habría salido del contrato de los carrotanques para llevar agua al departamento de la Guajira y los cuales no sirvieron. Utilizaron multimillonarios recursos oficiales de una entidad adscrita a la presidencia de la República para comprar el respaldo político de una reforma. ¿Quiénes dieron esa orden? ¿Dónde estaba el presidente de la República? Todo ocurrió, según el relato del exfuncionario, entre los meses de septiembre y octubre de 2023, cuando finalmente hizo las entregas de las millonarias sumas de dinero en efectivo y en maletas. Confesó además que el arreglo se cocinó, tras varias reuniones de Olmedo López con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Con el dinero, el gobierno de Petru garantizaría la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso. Por donde se le mire, este caso huele muy mal. Utilizaron multimillonarios recursos oficiales de una entidad adscrita a la presidencia de la República para comprar el respaldo político de una reforma. ¿Quiénes dieron esa orden? ¿Dónde estaba el presidente de la República? Además del impacto que tiene en la deteriorada imagen del gobierno y del Congreso, este episodio siembra, por supuesto, un gran manto de duda en el trámite de las reformas sociales del presidente Petro. Lo que debe venir ahora es la intervención dirigente de los organismos de control para desemarañar este posible entramado de corrupción y llevar a los responsables ante la justicia.